Hola chicas, bienvenidas un día más a mi canal. En esta oportunidad voy a recrear este maquillaje que me parece espectacular, pero antes de comenzar quiero hacer una nueva metodología con ustedes y es que ustedes son las que van a decidir de ahora en adelante cuáles son los vídeos que quieren que ellos realicen. Lo voy a hacer por mi Instagram y también por el Facebook. Yo voy a colocar 5 vídeos como por ejemplo, cómo elegir tu base de maquillaje, el número 1, el número 2, cómo eliminar las bolsitas debajo de las ojeras, cómo hidratar los labios o una técnica para maquillarlos. Yo eso lo voy a poner en una foto y ustedes en los comentarios, en Instagram y en Facebook me van a colocar iRox y yo quiero que hagas el número 1, el número 2. No significa que si ganó cómo elegir tu base de maquillaje no voy a realizar los demás, sino que quiero que ustedes sean las que seleccionen cuál es el vídeo que voy a hacer de primero. Porque yo aquí no me paro con mi cara bonita para que ustedes vean cómo me maquillo, yo quiero realizar vídeos que para ustedes en verdad sea de gran ayuda. Ok chicas, con este kit de la marca D y L, el que voy a estar utilizando para manejar las cejas, voy a peinar primero con bellitos hacia abajo para así poder ver los espacios en blanco que hay y poder rellenar. Ahora voy a tomar este corrector de la marca D y L y L y con este pincelcito voy a tomar un poco para limpiar todos los alrededores de mis cejas y que se vean perfectas. En este maquillaje no empecé por la base porque voy a estar utilizando brillitos y no quiero que esos brillitos cuando me los apliques me caigan en el rostro y me dañe ya el trabajo de la base. Así que este es un consejo que te doy para que tu base quede perfecta y el maquillaje en el rostro no se te dañe. El primer que utilicé fue este, pero en realidad no los recomiendo. Y voy a estar utilizando esta paletita de la marca D, Morphe. Voy a aplicar este color beige en todo lo que sería el párpado. Y como color de transición voy a aplicar este color naranja. Lo estoy aplicando en toda mi cuenca extendiéndolo hacia arriba y difuminándolo perfectamente. Lo que voy a pasar con este color salmón para aplicarlo justamente en la cuenca del ojo difuminándolo tanto hacia arriba como hacia abajo. Luego de que esto esté bien difuminado voy a pasar con esta brochita, la voy a humedecer un poco. Voy a estar colocando el color rojo en todo el párpado móvil y lo tienen que aplicar perfectamente, que quede bien marcado ese color. Luego de que aplican el color rojo van a pasar con una brocha para difuminar las líneas y que no se vea nada marcado. Todo bien difuminado y luego voy a pasar a aplicar lo que sería mi primer para aplicar los brillitos a toquecitos con una brochita sintética. Para darle un poco más de profundidad al maquillaje voy a tomar este colorcito negro con esta brocha bien gordita. Y la voy a estar quitando un poco el exceso para aplicarla arriba de la cuenca de mi ojo y difuminarlo. Y ustedes van aplicando poquito a poquito hasta obtener la intensidad deseada. Ahora voy a pasar a realizar mi delineado y voy a estar utilizando este delineador líquido de la marca Wet n Wild. Chicas recuerden que todos los productos que estoy utilizando para este maquillaje van a estar en la cajita de descripción. Luego de delinear la línea de agua voy a pasar a colocar una capita de máscara de pestañas para luego aplicar unas pestañas postizas. Las pestañas que voy a estar utilizando son esta de la marca de Dodolachos y les recuerdo que tengo un cupón de descuento que estará en la cajita de descripción. Luego voy a pasar con este delineador a cubrir todas las partes donde se ve el pegamento. Y con esta brochita voy a quitar todos los excesos de brillito para luego continuar con el resto de mi rostro. Ahora voy a tomar este colorcito naranja y lo voy a estar aplicando debajo de la línea del agua y también voy a aplicar un poco del color rojo. Ahora voy a tomar un poco de sombra negra y con este pincel diagonal lo voy a estar aplicando perfectamente debajo de la línea del agua para pasar a aplicar mi primer. Para mi base voy a estar utilizando esta de la marca de Neville en el número 220 y con mis deditos voy a aplicar pequeños puntitos para luego tomar mi esponjita de la marca Real Technique humedecida y difuminar todo perfectamente. Y ahora voy a estar utilizando esta base que también es de la marca de Neville pero desafortunadamente compré un color mucho más oscuro pero me va a servir para realizar mis contornos. Ahora voy a estar utilizando este corrector recuerden que todos los productos que estoy utilizando van a estar escritos en la cajita de descripción. Ahora voy a aplicarlo en forma de triángulo invertido también voy a iluminar lo que sería la barbilla y la frente y voy a aplicar un poquitito debajo de mis pómulos. Luego de que ya hice todos mis contornos voy a pasar a difuminarlo voy a estar utilizando esta esponjita de la marca Real Technique como ya lo habían visto y recuerden humedecerla con un poco de agua esto nos va a servir a que no absorba tanto producto. Y este tipo de brochita para difuminar lo que sería mis contornos y los fúmulos me encanta de verdad que la recomiendo muchísimo para esta zona. No se olviden de sellar todo lo que ya aplicaron con un polvo traslúcido para que le dure muchísimo más tiempo y se vea todo muy bonito. Este polvo lo estoy aplicando justamente donde apliqué mi corrector clarito y para sellar los colores oscuros voy a estar utilizando un bronceador. Y ese bronceador va a ser este de la marca D.I.L. y recuerden contornear también un poquito su nariz. Y para los labios voy a estar utilizando este de la marca D.I.L. y en el número 40 me encanta ese color. Y como rubor voy a estar utilizando este como un color salmoncito recuerden sonreír y donde se hace su manzanita extenderlo un poco hacia arriba. Voy a tomar este color blanco para iluminar la zona del lagrimal y debajo de mis cejas. Y para arriba de mis pómulos voy a estar utilizando este de la marca D.I.L. y lo voy a estar aplicando con los deditos. De verdad que el resultado me encanta porque no se ve tan llamativo sino muy natural ese dedito. ¡Suscríbete al canal! ¡Chao, chao!